Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Anemilia Contreras-Baltes, el canal TV Anemilia. Hoy estoy súper emocionada porque estamos en Puerto Vallarta y esta es una nueva plaza que se llama La Isla. Y hay muchas tinas cerradas porque es nueva, entonces van a hacer la primicia conmigo y les va a encantar. Bueno, nos van a seguir con el transcurso y les voy a mostrar porque como que la temática es el agua y el mar y está muy padre. Bueno, vamos. Aquí está JetScore con la temática del mar, pero pues vamos a ir a varios lados y me van a acompañar. Venga, vamos a entrar, bueno, a la mayoría de las tiendas, a muchas, porque no sé cuántas son. Porque la verdad hay muchas que no están ahí a tu mente. Y yo la verdad no sé, no sé. Hay unas tiendas, hay de trenes y pues hay de todo, sí. Más temática del mar. Vamos a entrar aquí primero porque yo quiero uno de esos, de los que es de, así de escribir. Quizás pida por internet, no sé. Entonces vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí. ¿Tú es que en la vez se va a entrar aquí? ¿Tú es que en la vez se va a entrar aquí? Con esto. Con esto. Con esto. Con esto. ¿Tú es? Sí, está ahí, ¿eh? Sí, está ahí, ¿eh? ¿Tú es que también está aquí? ¿Tú es que sí? No. ¿En los listos anteriores o no? No. ¿En internet? ¿En internet? ¿En internet? No. ¿Qué? Lo pones. Ahora sí. Si ves este botoncito, le puedes presionar aquí. Ahí está en la cual da, pero le presionas y te va a aparecer una presión de la carátula. Ah, sí. Y le puedes dar una vueltita así, bájalo, así es, dale, dale otra y te va a empezar a cambiar las colores de las carácteras y al revés nuevamente, nuevamente, nuevamente y te va a salir mi chivado también. Le puedes poner también el juego que ahora tienes. Y tú le puedes dar muchos de los otros. Claro que sí, las aplicaciones, las que tú quieras, puedes escuchar música desde aquí mismo, puedes hablar por teléfono también de ahí. Claro que sí. ¿Qué es madre? ¿Verdad que sí? Sí. Y pues ya vieron los relojes que están bien padres, todavía lo siento. Y pues, miren, yo me quiero meter a esa tienda que se llama, no se ve muy bien de aquí, pero se llama Juguetes Bici. Son juguetes, pero nunca he conocido esas tiendas, así que quiero asistir y ya les... Y sí, como que yo me voy a estar moviendo de una por una, voy a moverme como así, esta, esta, sí, y ya revisto, así, ya me impresa, bien. Pues vamos primero a eso. Es esa de ahí, como la que tiene como un castillito. Es la misma. Y aquí pues se suelta, nunca había visto esta, esta juguetería, como que es nueva, la edición, y pues está padrísima, porque tenemos muchos espacios diferentes, desde muchísimo, muchísimo. Hay muchas cosas. Y yo me entusiasmando. Y yo me estoy escuchando. En estos dos también los había visto. Es una serie de testículos. Nunca la había visto porque testículos. Así que se me hace como algo nuevo, algo muy nuevo. Esto es una serie. Aquí tienes Gracias Sí, es riquísimo, chicos Chicas, estoy súper emocionada Y quiero comprar mucho de su tienda Como se llama, se preguntará Quiero llegar porque no es mi común verla Yo nada más la he visto en la Ciudad de México Y aquí, pues la van de poner No sé si está abierta porque me avisaron Así que Sí está abierta Vamos Escribe ¡Ahhh! 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 Miren, vamos a probar jabones 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 Que van a probar jabones ¿En el hotel o no sé en dónde se los enseño? No, nada más que ahorita vamos a un montón de paisajes Pilatas Y pues vamos, ¿no? Ahorita vamos a hacer filita Para meternos a la gondola Miren, chicos, chicos Esto es lo único que les voy a enseñar Esto es lo único que les voy a enseñar Yo recuerdo que era el último Estaba de muestra y me lo vieron Se llama Life is Sweet La vida, creo que la vida es Me dice algo así, ¿no? Y miren, y aquí trae tres cremas y se las voy a enseñar mejor, es una rosa y otra y amarilla, están padrísimos, la verdad vale la pena Adelante Prisa, ¿Lista? ¿Lista? Sí. ¿Los boletos? ¿Son originales o son piratas? Son originales. No, entonces no puedes pasar, es un recorrido pirata. Ah, pues son piratas. No, 1, 2, 3, 4, chócalas. Coño, pasa de ese lado y me esperas a que yo te ayudo. ¿Aquí me esperas? Adelante familia. Eh... No, yo voy hacia atrás. ¡Vamos! ¡Sale! ¡Leven las velas! ¡Hicen las velas! ¡No se las amarras, capitán! ¡Hay demasiado peligro! ¡No puede ser! ¡Cuidado, tripulación! ¡Nos vamos al Caribe! ¡40 días en busca del tesoro! ¡Martaquera de Ítivas, Colombia! ¡Hasta la isla de Curazá! ¡Hasta el puerto de Caipa! ¡Pero tengan cuidado aquí, Curazá! ¡Hacen las velas! ¡Vamos! ¡Hip, hip! ¡Burra! ¡Cómo ríos, piratas! ¡Ahhh! 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 Hacia la aventura, Capitán Hasta Cartagena de Indias, Colombia Hasta la Ina de Purazá Hasta el puerto de Jaipa Y vamos a llegar hasta Ushuaia El último rincón del mundo, Capitán Pero llevamos a bordo a la princesa Pero creo que es muy pirata también Y es demasiado hermosa Se ve que cobre frutas y permoras Y le hace cantar a la ventura, Capitán ¿Quién quiere ser un rival? La Ina de Faridán Que viva el pirata más la fruta Con la final de los Juan Un pillo sin rival La Nubia de Navidad Cuando uno se muere con una sirena Se queda en el fondo del mar Sí, se queda en el fondo del mar Es la fuente de la juventud tripulación Yo creo que nos vamos a avanzar media hora A ver de qué edad salen, Capitán No puede ser Pero que suenen los tarros Vamos, corazón Que se note que llevan fiesta los piratas ¡Hip, hip, hip! ¡Hurra! ¡Cómo rígan los piratas! ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo saltan los piratas? ¡Hurra! 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 ¿Y cómo dice el plástico? ¡Hurra! 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 No puede ser Pero nos faltan 20 días por llegar Y la cena de hoy Es tiburones a la mantequilla No los mire ¡Hacia la aventura, Capitán! ¡Hurra! ¡Hurra! Para desaligerar la carga Vamos a vetar a las mujeres Seguimos a los piratas Ya hay que salvar lo más importante El tesoro Abandonen el barco Se hunde Sálvese quien pueda dictar ¡Avamos! 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 Me pareció muy padre Estuvo muy divertido Adiós Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! Se ve por allá, no he ido. Miren, ahí hay un tiburón. ¡Ayúdense! ¡Me caigo en los ojos! También trago unos dulces y un vaso de oliva. ¡Ay, por favor, antes de que me hunda! Como les dije, hay un montón de cosas de mar. Está padrísima esta plaza. Todavía como ven en el Mershka, hay muchas cosas que faltan abrir. Pero es que abrió con bastante. Aquí estamos con un caballito de mar fuera del agua. Miren su noticia. ¿Cómo salió? No sé. Ahora vamos a entrar a la Tommy, que me encanta porque hay cosas de niñas. También de vestiditos, de monitos. Y, pues, acompáñenme. Está padrísima. No hay niños en esta Tommy. Pero les voy a enseñar las voces. Estas padrísima. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y, pues, cómo va. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! en español. Quiero verla porque tiene como que bolsitas muy pobres. Vamos a ver. Voy a entrar a Glees con mi mamá. Yo la voy a acompañar y voy a ver las bolsas porque no tiene muchas cosas pues para mí, pero voy a ver las bolsas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Los navios! ¿Estás listo? ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene en su conjunto creo que con unas blusas y esta parte. Nunca había visto esta. Es muy colorido. Chicos me voy a probar esto. Dice si me quedo a la que vale. Es que como que no dicen las calles. Bueno, nos probamos zapatos chicas. Como se sienta me quedan perfectos y hasta grandes. Están muy bonitos. Es que como que a día de allá era como tallas más pequeñas. Aquí tiene lo mismo pero en tallas más grandes igual que los zapatos. Porque a mí también me gustaban esos zapatos y yo como que esos zapatos nunca me van a quedar. Era de uno a cinco años. O sea, sí me quedaba el otro pero no me quedaba. Me llevaré y me quedaba. Voy a pasar. Bien, esta increíble cascada. Voy a subir hasta arriba. Ustedes, a ver si me quedan. Vuelos... Vuelos... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!